El don de sabiduría es aquel que nos ayuda a ahondar en el conocimiento de la vida divina, el más perfecto y excelente de todos los dones, aquel que más estrechamente se encuentra vinculado a la más perfecta y excelente de todas las virtudes, la caridad. Por eso sus frutos son el amor, el gozo, la paz. Por lo mismo el Señor en la cumbre de las bienaventuranzas la enumera cuando Él dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pidamos este don maravilloso para que podamos ir sobrenaturalizando la vida cotidiana con sus alegrías, con sus tristezas y así podemos hacer grata la vida de aquellos con quienes vivimos. Que Dios nos bendiga.